¡Suscríbete! No les digo una broma chicos, resulta que sí que Bob Iger se estaba planteando la idea de crear un multiverso basado en Blancanieves, es decir, una serie de 3-4 películas basadas en este personaje y en esta historia con Rachel Segler. Obviamente todo ha sido un absoluto desastre, todo les ha salido fatal y lo habrían cancelado. Pero a ver, resulta que toda esta es información filtrada por insiders de la compañía, ya que hay un creador de contenido de Estados Unidos, un gringo, que nos los trae esta noticia de forma brutal. Vamos a ver este video, vamos a reaccionar a él porque créanme que les va a sorprender los giros que tiene esta historia. Así caballeros, comenzamos. La misma cosa que está pasando simultáneamente con The Lion King, con el prequel Mufasa que viene. Y sí, está en planes todo esto. O sea, mentira no es. Miren, la secuela del Rey León se titulará Mufasa y llegará a los cines en 2024. En lugar de adaptar el Rey León 2 de animación, la secuela live action se centrará en el personaje de Mufasa. Entonces, esto no es ninguna mentira, realmente está ocurriendo. Por lo tanto, nos podemos ir dando una idea de que en Disney están planeando secuelas y segundas partes de varios de sus remakes live action más exitosos. Imagínense nada más. A ver, recordemos una cosa. Yo sé que ahorita nosotros estamos viendo los fracasos y los fiascos como La Campanita, como El Hada Afro y Calva de Pinocho, como La Afro Sirenita, ¿vale? Pero recordemos que hubo un momento, hubo una época en la cual los remakes live actions tuvieron éxito. Aladdin tuvo éxito. El Rey León fue extremadamente exitosa. Película de 1.600 millones de dólares. O sea, esta película recaudó más que Super Mario Bros. Obviamente fue más cara, ¿no? Pero al final del día, pues, terminó teniendo una muy buena recaudación. Por lo tanto, no olvidemos que sí, las películas remake live actions de Disney hasta antes de la pandemia eran bastante exitosas. Exceptuando Dumbo, ¿no? Porque creo que Dumbo se estrenó un poco antes de la pandemia. Pero bueno, quitando Dumbo, el resto de películas eran muy, muy exitosas e hipertaquilleras. Por lo tanto, se podría llegar a entender que en Disney estuvieran planteándose crear multiversos en torno a todas estas historias, ¿no? Además, recordemos que ellos se han dado cuenta que el expandir las películas, expandir las historias, crear múltiples películas basados en un solo personaje, siempre es bastante redituable. Ahora, seguimos, ¿no? Aquí nos sigue comentando este creador de contenido. O sea, básicamente nos dice, así como se está planeando o desarrollando todas estas secuelas para El Rey León, exactamente lo mismo ocurrió con Blancanieves, ¿vale? La situación toda es exactamente lo que ha estado pasando detrás de las puertas abiertas, desde que los fotógrafos lejos de los 7 Dwarfs surgieron en internet online y tomaron storm y realmente impactaron a Disney bastante significativamente, hasta el punto en el que tuvieron que hacer control de daño extensivo. Imagínense nada más, este mismo creador está admitiendo una cosa. Él mismo comenta que todas estas imágenes filtradas de los 7 enanos, los 7 adictos, claramente hicieron mucho daño en Disney. Recordemos que en un momento, o sea, era tan patético, era tan ridículo, las personas estaban burlándose tanto de estas imágenes que en Disney trataron de mentir diciendo que eran falsas. Trataron de decir que no pertenecían a su sed y claro que pertenecían. Por lo tanto, imagínense nada más el nivel de desesperación que hubo en The Walt Disney Company. Claramente, el hecho de que se haya filtrado esto y de que las personas se hayan burlado de esto, les afectó muchísimo. Es una realidad, sobre todo porque les recuerdo, vienen de muchos proyectos fallidos. Y es otro remake live action que pinta a que va a fracasar. Además, recordemos que por si fuera poco, Rachel Ziegler, a ver, se está convirtiendo poco a poco en la nueva Brie Larson, ¿no? Está convirtiéndose en una actriz sumamente odiada, sumamente repudiada, que la gente no quiere, que la gente no acepta. Y así son las cosas, o sea, esa es la situación real de Rachel Ziegler. Pero bueno. Now, what's interesting about all of this, this is where things get very serious, is that given that Snow White 24 is dealing with tons of damage control under Disney, Bob Iger and the board have been rushing to make many changes to the film. However, it's noted that behind the scenes, one of the emergency meetings that took place for Snow White reached a new low recently for Disney, as one of their plans right now for this film is to completely cancel out the announcement of the Seven Dwarfs prequel movie that has been... Imagínense nada más, es decir, en Disney hubo una reunión. ¿Se acuerdan que les comenté que hace una o dos semanas hubo una reunión en la cual Bob Iger se sentó con ejecutivos? Bueno, resulta que en esa reunión no solamente habría planteado la idea de cancelar la película de Blancanieves, es decir, esta película con Rachel Ziegler, sino que además, al parecer, sí cancelaron una especie de precuela de Los Siete Enanos. Es decir, ¿tenían pensado lanzar una precuela de Los Siete Enanos? A ver, ¿es probable que algo así no haya salido en los cines? Honestamente, yo no creo que esto iba a salir en los cines, probablemente iba a salir en Disney Plus, pero es altamente probable, pues, que hayan cancelado un producto basado en Los Siete Enanos. Una precuela de Blancanieves. ¿Quién iba a ver esto? Claramente era tirar el dinero a la basura, y por lo tanto yo podía llegar a entenderlo. Pero, por cierto, recordemos que ya no son Los Siete Enanos, son Los Siete Bandidos, ¿vale? Muy importante aclararlo. Increíble que se hayan planteado tan solo la idea de hacer una precuela de esa basura. Imagínense. Universo cinematográfico de Blancanieves, ¿eh? Que estaban organizando, y esa película formaría parte de él, la de Los Siete Enanos, Los Siete Bandidos. Similar, like I said before, to The Lion King. Disney recently held a meeting about their expanded Snow White movies after the backlash from the 24 film, and all the board members are in the process of agreeing on canceling out the Seven Dwarfs spin-off prequel movie that was going to feature what Disney calls the magical creatures now, and their true origin story with a brand new character. Vale, vale, vale. Era la historia de origen de estas criaturas mágicas, de estos bandidos, de estos siete enanos. ¿Eso iba a salir? Es más, al parecer ya estaban desarrollando esta basura, esta historia total y completamente ridícula y absurda. Yo me imagino que cuando hablan de que se estaba desarrollando, el desarrollo seguramente era pre-desarrollo, ¿no? Estaba en una etapa de pre-grabaciones. Cuando hablamos de desarrollo, podríamos nosotros tomar en cuenta el guión, dónde se va a grabar, todo ese tipo de cosas recordemos que es antes de la etapa de grabaciones. Por lo tanto, yo estoy total y completamente seguro de que ahí es donde se encontraban. Por eso mismo es que quizás los ejecutivos y los accionistas de Disney tomaron la decisión de agarrar y decir, a ver, esta película, este universo cinematográfico, como aún no hemos invertido gran cantidad de plata en él, podemos cancelarlo. Sin embargo, a ver, es altamente probable que lo que ocurra será lo siguiente. Y esto es clave, chicos. Es muy probable que en The Walt Disney Company decían suspender la creación de ese universo cinematográfico de Blancanieves. Sin embargo, va a existir la posibilidad de que puedan darlo de alta si esta película tiene éxito. Es decir, si esta película se convierte en un clásico, si se convierte en una película sumamente taquillera, si recauda 1.500, 1.600 millones de dólares, claramente estoy total y completamente convencido de que Bob Iger va a decir, a ver, hagamos una historia de los siete aliades, de los siete adictos. Seguramente a la gente le va a gustar. Por lo tanto, como ya la tenían desarrollada, como ya la tenían creada, pues simplemente irán a la etapa de filmación. Entonces, ¿puede llegar a tener sentido el hecho de que agarren y prefieran suspender para ver? Es decir, en pocas palabras, yo creo que no está 100% cancelado, sino que está suspendido este proyecto. Con miras hacia una cancelación, porque ellos viendo lo que ha sucedido con el resto de películas, como Pinocho, La Campanita, La Sirenita, que terminó siendo un fracaso rotundo, pues claramente ellos tienen la expectativa de que Blancanieves Latina va a ser un fracaso en taquilla. Yo creo que en Disney ya se lo imaginan. De hecho, recordemos una cosa. Se imaginan tanto que esta película va a ser un fracaso en taquilla, que todo lo que está haciendo ahorita Disney, todos los anuncios que estarían dando, todas las nuevas películas y remakes live action que estarían creando posterior a esta basura, serían sin inclusión forzada. Ojo, con progresismo, pero sin inclusión forzada. Hércules, por ejemplo, también estaríamos viendo el tema de Florence Pugh en Rapunzel, y también nosotros podemos ver que las cosas se están cambiando, incluso con el tema de Lupita Nyong'o siendo la protagonista de la princesa y el sapo. Es decir, estaríamos hablando de actores que se parecen a los personajes que van a interpretar, que tienen un claro parecido físico, que se estaría respetando la etnia y la esencia del personaje en cuestión. Por lo tanto, estamos viendo que hay un cambio real dentro de The Walt Disney Company y en su forma de trabajo. A ver chicos, básicamente yo creo que han aprendido de todos sus fracasos, de todos sus errores, y por eso nos están llevando exactamente hacia este punto. Ahora, aquí hay una cosa muy interesante que también nos menciona este creador de contenido. Atentos que les va a encantar. Lo interesante de esto es el hecho de que Bob Iker y la board tuvieron que ir el extra camino a literalmente, no solo deletar sus planos para el filme de la espinofa de la espinofa que iba a estirar Gal Gadot, ¿vale? Ella iba a estar ahí, pero se salió. Ella se ha dado un problema, aparentemente, porque se ha firmado el contrato, y eso es un pedazo de drama que vamos a estar updating la próxima semana. Pero lo que es interesante... tiene que ver Gal Gadot con la cancelación de una película basada o inspirada en La Reina Malvada de Blancanieves. Hmm, curioso, ¿no? Lo interesante de esto es que tiene mucho que ver con el film de la espinofa de la espinofa que se canceló, está en el proceso de finalizar y no quieren nada que ver con ello porque saben, están completamente conscientes de que este desplazamiento para el filme de 2024 va a ser un desplazamiento de proporciones épicas. No hay duda sobre esto. Quiero decir, creo que verás probablemente la mayor falta de box office en las manos de Disney en los últimos 10 años. Ojo, incluso este mismo creador agarra y dice que en The Walt Disney Company son conscientes de que lo que vendrá con Blancanieves será una brutalidad. Lo que vendrá con esta película es algo que ni siquiera en Disney se imaginan. Es más, ellos claramente son mediadamente conscientes de que será una polémica de nivel escandaloso. Y claramente ellos saben que esta película probablemente será un fracaso. Incluso se habla de que podría ser el mayor fracaso en décadas de The Walt Disney Company. ¿Podría ocurrir algo así? Ya lo veremos. De momento pinta mal. Esta película se ve que va a recibir una reacción violenta brutal. Les recuerdo una vez más, chicos. ¿Estamos nosotros hablando de esto? Estamos haciendo un video sobre este tema en agosto. Y no solamente yo. Todos los canales de batalla cultural, los canales que hablan de todo esto del progresismo en Hollywood, están hablando de Blancanieves bastante seguido porque da temas. O sea, hay muchas polémicas que giran en torno a esta historia, a esta película. Y les recuerdo que faltan ocho meses para su estreno. Son conscientes, o sea, ni siquiera la sirenita llegó a este nivel. Por lo tanto, es una película que va a causar muchísima conmoción, muchísima polémica y probablemente podrá significar un antes y un después en la historia de The Walt Disney Company. Damas y caballeros, a mesave, por favor, ¿qué opinan? Básicamente nos estarían confirmando que cancelaron todo una especie de universo cinematográfico basado en esa basura. Honestamente, desde mi punto de vista me parece una buena decisión. Realmente, a ver, yo no sé qué pretendían, yo no sé cómo pensaban que esto iba a salir bien. Claro que no iba a ser así, iba a ser dinero tirado a la basura porque todas esas películas, sobre todo, la de los siete enanos, que no sé por qué les sigo diciendo siete enanos a esta porquería, pero bueno, vale, la de los siete enanos obviamente hubieran sido un rotundo y espectacular fracaso progre. A ver, por parte de Disney, esta es una muy buena noticia para ellos, el haberlo cancelado. Por parte nuestra, es una terrible noticia, chicos, porque imagínense nada más la cantidad de videos que hubiéramos tenido con este bodrio, con esta basura. Hubiera sido simple y sencillamente espectacular. Damas y caballeros, espero que hayan disfrutado y gozado de este videazo. Universo cinematográfico de Blancanieves cancelado, pero ojo, al parecer, algo tiene que ver Gal Gadot en esto. Vamos a estarlo analizando en los próximos días, seguramente traeré un video para hablar de ese tema, chicos. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.